Presiona a Jorge para ayudarlo a saltar y recoger balones en la tienda de juguetes. Cuenta los balones conmigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Es uno más que cuatro. Sigue saltando. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Doce. Es uno más que once. Consigamos otro. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Es uno más que quince. ¿Cuántos crees que podamos obtener? Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Diecinueve. Aquí hay veinte. Fantástico.